nada de pincel con pedazos de sandalias cortados y esponja hola mis amigos de Pinta con Ortegaard en esta ocasión vamos a hacer un desafío que les parece vamos a pintar un paisaje sin usar nada de pincel solamente usaremos esponja y como vieron en la imagen anterior pedazos de sandalias yo use este material porque es un poco poroso y me va a permitir absorber el color de alguna manera y los he cortado de diferentes formas fíjense como por ejemplo este que estoy usando ahora tiene forma de cuadrado en la punta también he preparado uno con este en forma puntiaguda para hacer líneas de detalles como las ramas y algo más por ahí y otros por ahí que van a ir viendo en el transcurso entonces he pintado ya el cielo con colores cálidos vamos a pintar un paisaje con flores con muchas flores he combinado con esponja ya vieron ese procedimiento en otros vídeos también entonces vamos a trabajar un cerro de fondo ahí en la lejanía combinando un color naranja de rojo con amarillo o magenta con amarillo y con la esponja los estoy lo estoy esfumando para crear atmósfera y voy a tomar un color con este otro otro pincel iba a decir a pincel entre comillas no este pedazo de 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 tipo corros pum es algo poroso este esta suela de sandalias de las haballanas muy porosas entonces en forma de cuchilla en forma de espátula y estoy dibujando ambos lados la silueta de los cerros con un verde oscuro que luego voy a esfumar también con la esponja con estos dos materiales vamos a trabajar este paisaje porque hago este tutorial no para exhibir no para 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 hacer presunción de lo que pueda hacer sino porque quiero contagiarte a pintar con lo que tengas a la mano que no tengas pretexto ah no es que no tengo pinceles no tengo pinceles de calidad que no sé qué sé yo no tengo lienzo agarra un papel ya hice un papel bond también en alguna ocasión pinté en papel bond ahora estoy pintando en cartulina entonces atrévete a pintar con lo que tengas a la mano ya entonces eso es lo que trato de mostrar y con la esponja voy a pintar ahora la en la parte del del suelo como base donde voy a poner las flores más adelante con la esponja combinando con bien en la pampa con verde claro y con un amarillo un poco más claro también y esta parte de manera vertical para los tallos de las flores tomo también la esponja para pintar la parte baja donde que va va a ser el primer plano donde vamos a poner las los cestos de flores y la casita por ahí y lo dejamos secar ya lo dejamos secar después de hacer algunos toques con la esponja golpeando para que mezcla suelo y tierra por ahí de esta manera amigos les invito a experimentar y fíjense lo que vamos a hacer más adelante entonces tomando con ese con esa ese pedazo de sandalia con la parte punteada vamos a pintar los nevados y la parte iluminada de los cerros del fondo con un amarillo claro y para el cerro del fondo hemos usado blanco blanco puro y de esa manera se puede guiar con la punta y con con el canto se puede ir esfumando se puede ir flotando para darle textura y acá también voy a pintar el fondo vamos a sugerir unos árboles ahí en la parte lejana con este mismo pedazo de de sandalia quiero decir pincel se me confunde así es que si me equivoco ya entiende que es no es pincel de manera vertical le damos algunos toques con oscuro y después ya le vamos a dar luz más adelante ahora empieza en la parte más emocionante pintar las flores del prado y vamos a empezar con colores claros de amarillo con blanco con naranja suave por aquí por allá y vamos a darle ya profundidad vamos a darle perspectiva ya vamos a darle perspectiva vamos a vamos a dar la impresión de que es una es un campo de flores bien extenso ahora voy a usar un magenta para darle primer color y luego con un blanco le voy a dar las luces en en algunas partes al igual que en esta parte de la izquierda fíjense que ya no está está dando la sensación de profundidad en esta pampa a pesar que es pequeño pero ya estamos trabajando y aquí con un rojo con rojo voy a poner también igualito en la parte como base se va perdiendo como un triángulo y y con blanco con poco de blanco y amarillo le puse algo de luz y toda la parte que está sobre el tallo le estoy poniendo con rojo para enmarcar un poco se nota la profundidad verdad entonces este trabajo lo ha hecho con esponja ahora voy a tomar mi pincel entre comillas fabricado por ortegaard y tomo verde claro con un poquito de amarillo lo combino ahí en la misma paleta y de arriba hacia abajo voy a pintar unas líneas que sugieren los tallos los tallos de las flores y por qué no ponerle un poco de luz también a los árboles del fondo con ese color amarillo claro para ir destacando y hasta aquí estamos avanzando combinando los dos elementos los dos materiales lo he dejado secar y una vez que esté seco tomo este pedazo el más filo a manera de pincel ya voy dibujando la casa sugiriendo algunas algunas ramas dibujo también en esta parte derecha dos cestos dos cestos que van a llevar flores lo pongo oscuro y lo trato de pintar a manera de espátula con el canto también pinto un poco en la parte superior donde que van a ir las flores donde van a ir las flores algunas ramas de flores tirados tanto a la derecha como a la izquierda para dejarlo secar una vez que estén secos procederá a pintarlo esta técnica ya lo conocen ya les he enseñado en los vídeos anteriores si no lo has visto te invito a que lo hagas y miren en otro en otro pedazo de de este material que he cortado estoy pintando el sombrero las blusas de las de las mujeres que voy a poner por ahí con sombra fíjense cómo deja trabajar él este material y también voy a tomar ahí un poco de con un poco de blanco ahí le sumé con algo de amarillo en la parte baja le puse la pared el techo con esponja y luego vamos a ir afinando entonces vamos a ir pintando también las mujeres ahí pinte con azul entero y amarillo en la parte de la mujer de la derecha y luego vamos a ponerle luces entonces completamos de pintar el techo con nuestro nuestro material de pincel entre comillas que hemos fabricado luces le vamos a ir dando colores como ya les he mencionado si quieres preparar esto toma un pedazo de sandalia sandalia usada no de tu mamá por si acaso ni de tu hermana no me echen la culpa hagan así de diferentes formas tamaños que puedan usar para cada cada parte que necesiten hacer este su trabajo por ejemplo para este estas ramas yo he cortado esta sandalia en parte muy fina que parece una una este una cuchilla y entonces con un pincel o perdón con 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 este material y pintura muy fluida con un marrón muy fluido lo necesario como para que pueda trabajar este lo estoy haciendo para los detalles si tú estás visitando por primera vez mi canal te invito a que visites otros videos que tengo también bien bien ahora con la esponja con la esponja y verde un verde oscurito le ponemos como base y luego con un verde claro como amarillo le damos color hacia la izquierda porque de ahí viene nuestra luz recordando siempre la dirección de la luz y absorbió un poquito del color que estaba chorreando en el techo y vamos a ir trabajando avanzando por ejemplo con la puntita de mi pincelillo entre comillas y ya estoy pintando las los sombreros de las mujeres dando un poco más de luz las ramas los detalles de las casas este es el el pincelillo estrella que he fabricado de la sandalia entonces les invito a que hagan ustedes también lo mismo están aburridos están ahí dando vueltas sin saber qué hacer toma tu pincel y practica con Ortegaard hay este video más más sencillo más básicos en los primeros videos entra ingresa si no lo has hecho practica practica para que llegues a este punto y puedas aprender también a pintar y puedas descubrir tu talento o si estás en formación pues te te va a servir de mucha ayuda te van a servir estos consejos y así ya estamos ya dando detalles finales con este material puntiagudo los bordes del tejado este de darle color al de luz a los cestos así con la puntita con bastante color ven como estoy trabajando para ese pincel tin 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 en la parte superior del cesto y las las hebras ahí las las tramas que se entretejen hacia la izquierda hacia la izquierda dándole un poco más un poco más de luz más de calidad al trabajo y de esta manera estamos avanzando ya entrando en la fase final su trenza ahora ahora en algunas partes de los videos que yo subo por un factor de tiempo fíjense que he hecho aves ahí entre paréntesis por factor de tiempo lo subo y lo avanzo a velocidad más rápida más rápida entonces yo si es que tú no lo sabes aún te sugiero que en la parte superior de tu celular hay tres puntitos pon tu dedo ahí y aparecen varias opciones y una de estas es donde dice velocidad y te da opción lenta velocidad rápida entonces tú puedes poner en velocidad lenta para que veas quizá en detalle las partes que estoy trabajando y puedas este aprovechar un poco más si que te parece a hacerlo no de manera que estoy ocupado hijo de manera que puedes este a aprovechar así este rato estaba es entonces fíjense que tomé un pedazo de sandalia para hacer para sugerir paredes blancas al fondo y también el finito para dar la impresión de techo con color naranja suave que se pierde al fondo entonces hemos hecho un pueblito rápidamente y ya vamos diferenciando el techo entre el fondo y este mismo para separarlo y de esta manera amigo hemos trabajado hemos hecho nuestro video sin pincel 0 0% de pinceles tú puedes trabajar también así puedes usar cualquier elemento para para hacer algún trabajo así quedó nuestro trabajo amigos suscríbete con la campanita hasta la próxima chau 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 como chau Gracias por ver el video